Pues después de tomarme unas pequeñas vacaciones en YouTube, como habéis visto, hoy os traigo un vídeo muy especial y es que os voy a contar cómo grabé un concierto en entornos con poca luz y con algunas dificultades y cómo con unos truquillos de edición podemos hacer un vídeo que parezca algo profesional y que con un bajo presupuesto, ahora os contaré la historia porque este es un proyecto de bajo presupuesto, os explico el porqué cómo podemos hacer para que se vea algo más o menos profesional os voy a contar todos los secretos que usé, todos los trucos que usé y además los trucos de edición que creo que son los más importantes para este vídeo, así que quédate que creo que esto te interesa ¡Dentro vídeo! Bueno pues este fue el equipo que usé, mi Sony ZV10 con un 16mm con un diafragma de 1.4 que lo que quiere decir que es un diafragma bastante luminoso, que esto me ayudó bastante para hacer este vídeo y fijaros que esta fue la configuración, yo veía en pantalla por aquí perfectamente la verdad es que esta es una cámara que me tiene loco, que hicimos un vídeo que creo que la imagen se ve bastante bien tiene algunos problemas de enfoque a veces cuando voy en estos entornos de poca luz pero bueno, que lo fui solucionando más que nada porque como sabéis esto está enfocando el enfoque automático de esta cámara es bastante bueno, lo que pasa es que cuando hay cambios de luz y demás y hay bastantes sujetos a veces se cuesta un poquito pero simplemente te vas a enfocar al sujeto principal y ella enfoca, pero bueno, os quiero contar un poco la historia, la historia de por qué este es un proyecto de bajo presupuesto y por qué yo quise ponerle bastante interés para ayudar a estas magníficas personas que ahora os hablo de ella y que parezca un vídeo que sea bastante profesional bueno pues esto es este chico, este grupo, un grupo musical que ya os digo que es una pasada tío ahora os hablaré de ellos para recomendaros que vayáis a verlos porque la verdad es que son bastante buenos están empezando, yo soy fan de Héroes del Silencio, sí, el grupo Héroes del Silencio que ahora mismo como sabéis no existe, existe en nuestros corazones básicamente y hace poco en Madrid tuvimos el concierto de Enrique Bumburi y allí conocí a este chico, a Miguel Miguel es un chico que llama la atención porque tío, se parece muchísimo a Enrique Bumburi en los años 90 en aquellos años de gloria de Héroes del Silencio tiene un parecido muy 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 grande a Héroes del Silencio y este chico, bastante fotogénico por cierto cada vez que hay un concierto, una firma de libros que fuimos hace poco llama la atención por eso, por el parecido y ha creado un grupo musical de tributo a Bumburi porque es que además ha trabajado bastante la voz para que se parezca a él está haciendo un trabajo fenomenal lo conocí allí y le ofrecí mi servicio entonces me contaron la historia de que están empezando ahora que tienen poco presupuesto y chicos, por dos razones primero, porque me pareció gente encantadora me volqué en ellos, ¿vale? dije, sí, lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo segundo, porque soy fan de Héroes del Silencio y grabar un tributo a Héroes del Silencio para mí es una gozada y una pasada y tercero, porque tengo poco porfolio de grabar conciertos y a mí me interesa tener porfolio entonces me decidí, me decidí a ellos entonces hablando con ellos me pidieron que iban a grabar tenían que grabar una canción para un concurso de tributos a Héroes del Silencio me ofrecí a ellos y había que grabar una sola canción ¿qué pasa? ¿qué es lo que hice yo? que con una sola cámara grabé esa canción al artista cantando pero durante todo el concierto estuve grabando baterías estuve grabando bajos, estuve grabando gente estuve grabando de todo, para que luego haciendo una mezcla parezca que lleváramos muchas cámaras a ese concierto y que parezca una producción de mucho presupuesto donde hay tres o cuatro cámaras ¿sí? algún día estos chicos van a llegar muy lejos ya os lo digo, van a llegar muy lejos yo me alegro de estar ayudándoles porque les estoy creando también material de que hicimos el concierto, les estoy ayudando a hacer Reels para su Instagram les estoy haciendo varias cosas les estoy editando fotografías, que ahora os hablo también de cómo hice la fotografía si solo estaba haciendo vídeo, cómo pude hacer también fotografías del concierto os cuento todo esto porque creo que son trucos que parezca poder usar vosotros y que son bastante interesantes bueno pues aquí os presento un poco este grupo musical que de repente se parecía muchísimo porque bueno ya tienen las formitas de la cara así muy parecidas y se puso la bandana y salió a la calle y bueno la gente empezó a decir ¡Hola! ¿Cómo te parece Sanrique? ¡Bum! ¡Bum! En septiembre vamos a Egin, vamos a ir a Benidorm, vamos a ir a FAEM y luego por Madrid tenemos varios también y bueno nos siguen llamando bueno locura, yo que sé, pues salió y salió hemos montado un grupo, los integrantes panólogos, guitarra, roberto, batería sur, bajo muchas gracias déjame un momentito hablarte del patrocinador de este vídeo que no es más que Arliss.io ya que estamos hablando de un concierto y estamos hablando de música sabes que te he dicho siempre que una de las cosas más importantes para que tus vídeos marquen la diferencia es la música y efectos de sonido para tus vídeos yo la biblioteca musical que uso para no tener problemas de derecho de autor en ningún momento es la de Arliss.io Renovan sus canciones cada día y además cuando descargues estas canciones y las uses para tus redes sociales Youtube, Instagram, TikTok, etc. vas a tener los derechos de autor de por vida esto quiere decir que todos los vídeos que tenías subido en el momento que tenías la suscripción activa lo vas a poder seguir teniendo si vas a usar esa misma canción que ya tienes descargada cuando no tengas la suscripción puede ser que tengas problemas de derecho de autor pero desde la página de Arliss.io te puedes descargar tu certificado y con ese certificado puedes reclamar a Youtube y te quitan ese problema de derecho de autor es un poco engorroso pero funciona Arliss.io nos ofrece al canal Mundo Audiovisual dos meses de suscripción gratuita para que puedas probarlo así que no hay ninguna razón para que no te vayas al link que te dejo ahí abajo en la descripción de este vídeo y pruebes esta fantástica biblioteca musical que es la que yo uso en todos mis vídeos así como sus efectos de sonido seguimos hablando del equipo que me lleve allí este gimbal que es el de Hohen vale que es el que usé el MT5 que tenéis una revisión completa en este canal os lo dejo por aquí es una maravilla yo estoy encantado con este fantástico gimbal y además que con la luz de relleno que trae aquí del módulo de inteligencia artificial me fue más que suficiente para poder iluminar al artista miro y la tengo encendida ilumina al artista perfectamente y que hizo su trabajo sin molestar a las luces del concierto otra de las cosas súper importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de grabar un concierto musical porque allí vamos a tener luces de colores rojas, verdes, azules que van a iluminar al artista y que van a iluminar el escenario es cómo configurar bien el balance de blancos bien lo que yo hice es con el escenario en plano es decir sin ninguna luz de color cuando estuvimos haciendo las pruebas musicales y demás con la luz de la sala y la luz sin ninguna luz de color ahí fue donde configuré el balance de blanco simplemente cogí un blanco y la cámara la configura automáticamente y ese es el balance de blanco que usé para todo el concierto porque hay que hacer esto chicos nunca hagáis el balance de blancos en automático ¿por qué? porque cuando van a iluminar al artista con una luz roja una luz verde una luz azul se va a volver loco y os va a estar haciendo cambios de temperatura de color continuamente y cuando tengáis el balance de blanco cogido en plano es decir sin ningún color sin ninguna luz de color entonces si van a iluminar al artista en rojo en tu vídeo se va a ver el artista iluminado en rojo si vamos a iluminar al artista de azul se va a ver en azul y esto es súper súper importante para que el vídeo y concierto se vea lo más parecido a lo que se vio en la vida real y la realidad bueno y ahora vámonos a ver esos clics que grabamos y lo más importante que para mí lo más importante es que son los trucos de edición que usé para editar los vídeos por cierto que se me ha olvidado cómo grabé el audio súper importante cómo recogí el audio del concierto porque claro también tuvimos complicaciones aquí mi idea era conectar una grabadora de sonido a la mesa de mezcla donde recoger el audio y ahí sin problema pero no la mesa de mezcla no tenía canal de salida para poder hacer esto así que me tuve que arreglar mis mañas ¿qué hice? usé estos micrófonos de aquí los DJI ahora os digo cómo los configure porque los configure de una forma especial conectado directamente a la cámara para coger el sonido directamente de la cámara y también el DJI Mi 2 que lo puse en la sala grabando como como backup por si por cualquier razón fallaban esos micrófonos tuve un audio de backup aquí que afortunadamente no lo necesité estos micrófonos los puedo configurar para que en una pista de audio uno de ellos grabé en uno de los canales izquierdo o derecho y otro grabé en el otro canal izquierdo o derecho entonces lo configuré así uno de ellos estaba situado cerca de uno de los altavoces donde estaba recogido toda la música en la prueba de sonido hice los ajustes necesarios yo tuve que bajar los decibelios al máximo para que no saturara en ningún momento y el otro micrófono chicos uno de los DJI Mi 2 se lo puse se lo escondía el artista dentro del chaleco que lleva porque porque así me aseguro que la voz del artista se recogía bien en uno de los micrófonos y luego en edición lo que hice fue coger esa pista de audio que tengo un canal con la voz del artista otro canal con todo lo que hice fue separar las pistas de audio y juntarlas para que ya se escuchara bien lo vamos a ver todo aquí que tengo una de las canciones también editadas quiero que veáis cuáles son estos secretos de edición así que vámonos al ordenador que te lo sé bien y aquí tenéis una de las canciones editadas esta canción se llama Maldito Duende y todo esto tiene trilla tío que es lo que hice para que parezca una edición profesional veis que aquí hay como unos marcadores que son importantes para lo que voy a enseñar bien pues lo que decía del audio fijaros que tengo aquí dos pistas una que está la tengo a volumen 0 y otra que la tengo a menos 11.40 esta pista corresponde al sonido total y esta es la que tenía Miguel que es la voz del artista fíjate que le tengo aquí un localizador donde bajé los graves y le subí estas le subí las frecuencias altas porque había demasiado graves en este boom los graves eran demasiado fuertes entonces lo tuve que bajar un poco vamos aquí a Farlight fíjate que aquí chicos vamos a quitar el inspector cuando estamos en una pista esta pista es la misma vale esta duplicada si veis se llama igual porque la pista original vamos a hacer una copia la pista original sería así vale esa sería con el canal 1 y el canal 2 que hemos grabado como os he dicho en uno de los canales grabé el que tenía Miguel dentro y otro de los canales es el total entonces lo que hago es duplico la pista y en una de las pistas de audio dejo todo el canal 1 para que para que tanto en el izquierdo como en el derecho tengamos esa pista vale esto creo que se entiende y en la otro duplicado pues igual pero con el canal 2 y con lo cual ahora tanto en el izquierdo como el canal derecho ya tengo grabado y recogido todo lo que hice bien pues esta pista que es la 108 vamos a llevárnosla vamos a llevárnosla aquí para que la veis completa está grabada a una sola cámara fíjate que la primera parte no vale con lo cual vais a ver que al principio metí cuando Miguel sale y con una cámara lenta para que todo esto toda esa parte que nos sirve la tengo que quitar voy a silenciarlo un momento si os dais cuenta está grabado todo a una cámara o sea está la canción grabada completamente aquí vemos un poco de público y ahora cuando os giro la cámara tengo que hacer ahí algo para que parezca que no hay cambio de cámara ahora os lo enseño pero todo está grabado a una cámara vale ahora vamos a ver todos los cortes que hice ahí hay un desenfoque veis que lo tuve que arreglar también y lo que dije antes cuando iluminamos al artista de rojo tiene que verse la luz iluminada de rojo ahora se va a iluminar de rojo veis ahí se está iluminando ahí tenéis la luz roja si no ahí lo veis si no el balance blanco se volvería loco por cierto estas dos de aquí preciosas es mi mujer y mi hija que se sabe mi hija todas las canciones también la he metido ahí cantando luego y vamos a los trucos de edición como el principio no valía he metido cuando el artista sale al principio en cámara lenta que para ponerlo en cámara lenta vamos a abrir este clip compuesto abrimos en línea de tiempo vais a ver que está en cámara lenta y usé la inteligencia artificial de DaVinci Resolve para que sea flujo óptico mejor creada mejorada que esto lo explico también en muchos de mis vídeos que es esto de cuando hablamos de cámara lenta y cámaras rápidas vamos a volver aquí entonces aquí empieza así bajito veis fíjate que aquí hay algunos cambios por qué porque tengo cambios de zoom chicos con la misma cámara este está a zoom 1.690 y este está ya a 1 entonces esto queda bonito estos cambios que pasa que como queremos que parezca que el concierto se ha grabado a varias cámaras yo en otras canciones he grabado al batería entonces aquí voy a meter el batería tocando truco pues para que parezca más real vamos a buscar un platillo zoom y que en la otra canción que estoy grabando que el batería toque también el platillo para que no para que parezca que sea esa canción aunque el ritmo puede ser que no sea el mismo o lo que sea solo con el platillo y ponerlo un momentito fijaros como da el pego veis hacerlo con justo cuando de el platillo para que parezca que estamos grabando la misma canción fijaros lo ponemos otra vez ves ese es el truquillo luego por aquí igualmente esto es otra canción diferente y estamos con planos de grabar de otra canción que parece que tenemos varias cámaras bien aquí igual grabando el bajista por detrás que quedan planos súper súper bonitos y súper chulos aquí está mi niña cantando fíjate fíjate esto le vamos metiendo planos que parecen que teníamos varias cámaras en el concierto verdad y vosotros diréis como puede ser que la niña esté cantando la parte de esa canción bueno pues porque esa canción ahí se canta varias esa estrofa se canta varias veces la misma canción pues entonces cogí la segunda estrofa y se la metí a la niña aquí veis y parece que estamos con varias cámaras aquí es cuando giro la cámara al público mientras estoy girando la cámara al público pongo otro plano para que luego ya aparezca el público esos son los truquillos cuando vuelvo a girarla para el artista pues pongo otro plano encima para que no se vea el giro de cámara y os voy a contar otra cosita voy a poner otra canción de ellos hay un cambio muy chulo lo que quiero que veáis que parecen que sean dos cámaras lo vamos a buscar es este de aquí aquí va a parecer que tenemos dos cámaras grabando una de cada lado fijaros fíjate aquí este cambio como parece que tenemos otra cámara al otro lado veis esto pues esto chicos simplemente es el audio está desconfigurado ahora pero bueno en su momento estaba bien ahora os pongo el vídeo final esto es lo que hemos hecho chicos simplemente es este clip es el mismo solo que está invertido veis está aquí invertido vale entonces parece que tenemos la cámara del otro lado voy a quitar la canción porque no me interesa veis ese cambio que pasa que aquí le tengo que dar bastante zoom para que la guitarra no se vea porque si la guitarra se ve del revés se ve raro entonces lo que aquí hacemos es que la guitarra no se vea y darle zoom solo a la cara aquí lo tenéis vale si se viera la guitarra del revés se vería algo raro pero fíjate ahí está la guitarra que la guitarra está al lado derecho pero es un plano invertido aquí lo volvemos a invertir veis el audio está descompensado pero bueno ahora os pongo el vídeo original que fue este de aquí aquí lo tenemos en youtube este es el vídeo que les hice para el concurso vale fijaros los cambios que tiene ahí tenemos el batería y todo está hecho con edición veis vamos a repasarlo entero otro plano otro plano aquí vamos jugando también con eh todo está grabado de otras canciones ahí aquí el el sonido de este voz se me saturó un poco pero en el siguiente le voy a meter un efecto ahora lo vais a ver fijaros que tiene un fotogénico ahí le meto unos unos efectos de reverb vale aquí tenemos el invertido veis el bajista otro plano desde atrás de otras canciones invertido y volvemos al normal y ahora vais a ver el o como le meto un reverb que queda super guay ese se ha quedado bien ese se ha quedado bien otro invertido un poco de bajista le meto un poco de guitarrista de otra canción diferente total pero ahí está ese bajista perdón ese reverb que le meto queda super bien y el final de la canción termina así esta es la canción que han presentado para el concurso que seguro que van a ganar porque la verdad es que estos chicos son buenísimos que por cierto estaré el 24 de agosto en aldea del fresnos en madrid la plaza del ayuntamiento que se van a estar ellos completamente gratis a ese concierto lo que sea de madrid os espero allí en aldea del fresno para que veáis esto estaré también grabándoles y cogiendo más material para seguir haciéndole reels y demás seguirle en instagram a ellos son héroes el culto oficial los dejo aquí para que lo veáis si le sigáis si veáis alguno de esos reels y alguno de esas fotillos se las estoy haciendo yo para que veáis cuál es el trabajo y a ver si me sabéis decir en los comentarios cuáles son mis reels y cuáles son mis trabajos fíjate y vamos a ir viendo 24 agosto al día de fresnos en plaza del ayuntamiento tenemos el 16 de noviembre en móstoles chicos van a estar el 14 de septiembre en Egin, Albacete, los que seáis de Albacete no os lo perdáis 9 de noviembre vuelven a madrid la sala el elefante blanco y chicos se están arrasando en madrid así que os aconsejo que vayáis a verlo y nada más suscríbete al canal si no lo has hecho chicos porque más de 70% de las personas que ven mi vídeo no suscribían al canal pero que os cuesta que esto es gratuito déjame un like y déjame un comentario intento contestar a todos y cada uno de los comentarios he estado un poco de vacaciones en youtube voy a volver aquí ahora contestando la mayoría de los comentarios la verdad es que cada vez se me está haciendo más difícil porque soy muchísimo y cada vez soy más pero sí que voy a intentar seguir contestando a todos y cada uno de los comentarios que me hacen en el canal sígueme en instagram en instagram voy subiendo fotitos reels e incluso tenemos ahí trabajos que les he hecho a ellos a héroes el culto para que lo veáis y lo más importante de todo es que te lleves un abrazo así de grande y nos vemos en el próximo vídeo chao